El presidente de Canacientra, Los Cabos, Ricardo Davis Smith, consideró como un aliciente el que el sector de la construcción se haya declarado como actividad esencial y que esto signifique del próximo regreso a la actividad productiva. Sin embargo, hizo mención que el regreso deberá ser cumpliendo con medidas sanitarias estrictas para que no represente un riesgo a la salud de la población. Para la gente que transformamos la materia prima en bloc, en fierro, en carpintería, en concreto, etc., que dependemos mucho del mercado de la construcción, que eso es lo que estamos buscando, que se reactive para que nuestras empresas también se activen. Y eso también quiero decirte que hay muchos socios Canacientra que son constructores también, ¿no? Entonces, pues nosotros lo vemos con aliento, con ánimo, esta situación, pues ya la veníamos esperando de que tendría que ser así, de manera gradual, por etapas. Sin embargo, dijo, hay que insistir en que se debe ser muy responsable los empresarios, buscar la manera de que los trabajadores no vayan a caer en contagios y que se debe tener precaución en cuatro rubros. Primero, el transporte, la entrada y la salida a los áreas de trabajo, el área de trabajo como deben estar las condiciones y el área de donde viven. La verdad que son a grandes rasgos lo que estamos nosotros trabajando ahorita para tener un manual de cómo vamos a operar. Al no haber un manual específico por parte de las autoridades, en este caso COEPRIS o Protección Civil o la misma autoridad federal, no tiene un manual específico cómo debe uno actuar, debemos irlo así de nosotros. Con imágenes de Julio Parra y Noé Avilés, reportó para CPC Noticias, Leticia Hernández.